Gran misión Transporte Venezuela, seguimos avanzando. Estamos acá haciendo deporte, ya que nuestro ministro Hipólito Abreu, en conjunto con los lineamientos de nuestro presidente camarada Nicolás Maduro, ha incentivado al pueblo y a todos los trabajadores a hacer deporte, a hacer paz, para que nuestra patria tenga la fe y la esperanza en un movimiento de paz, de orgullo nacional. Y vamos para adelante, hasta la victoria siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!